Cuba, Quisqueya y Borinque Los mismos paredes, les acaricia el mismo sol Cuba del Golfo es la llave, el mar a sus playas sotas Cuba del Golfo es la llave, el mar a sus playas sotas Cuba, Quisqueya y Borinque Tres islas, hermanas dos Cuba, Quisqueya y Borinque Tres islas, hermanas dos Las besan los mismos paredes, les acaricia el mismo sol Quisqueya en el corazón, dormida entre las brumas Quisqueya en el corazón, dormida entre las brumas Del mar sentí una cuna y una delicada flor Cuba, Quisqueya y Borinque, tres islas, hermanas dos Cuba, Quisqueya y Borinque, tres islas, hermanas dos Las besan los mismos paredes, les acaricia el mismo sol Allá lejos en oriente, está mi Borinque en bella Allá lejos en oriente, en oriente, está mi Borinque en bella Preciosa igual que una estrella, y su sol tan repulgente Cuba, Isquella y Borinque, tres islas de hermanas son. Cuba, Isquella y Borinque, tres islas de hermanas son. Las besan los mismos paredes, acarician el mismo sol. ¡A gozar! Cuba, Isquella y Borinque. ¡Pinta, Gabriel! ¡Ahí! ¡Ahí!